¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Como decimos siempre, llegamos, llegamos al final, al final de este penúltimo, penúltimo mes, increíble hermano querido, increíble. Así que hagamos casi el examen del año, pero ya sabemos, salmos 37 y a ver ahí todo lo que nos dice y hacer nuestro examen mensual y nos va a servir para el examen anual también. Bueno, gracias Señor, que nos va diciendo que hemos puesto toda su confianza en Él y por lo tanto, nada de nadie contra nosotros porque Él nos ama, nos quiere y es el amigo que nunca falla. Y veamos en el salmo 43, 3, como subtítulo tiene este salmo, envía Señor tu luz y tu verdad. Envía la, es una oración, hagamos una oración de intercesión por nuestra familia, que le envíe la luz y la verdad a nuestros gobernantes, a todos nuestros países, que por favor, sea la luz del Señor que nos ilumine, ilumine las leyes, que sea Él en el amor, en la unidad, en el respeto. Ahora, ya, oración de intercesión, aquí podemos usar este salmo 43. Y mira, 43, 3, lo que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me lleven a tu santo monte hasta tu morada. Palabra de Dios, lo que estábamos viendo, hermanos, envíame tu luz y tu verdad. Digámosle, saca todo de nosotros, Señor, todo lo que este mundo me ha mandado, que todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo creo saber. Sácalo y coloca solamente tu luz, tu sabiduría, tu verdad. Que ellas sean las que dirijan mi vida, que dirijan lo que yo hablo, lo que yo digo. Que sea tu palabra y confiar, hermanos queridos, porque Él ha dicho, no tengas miedo. Yo voy a poner palabras en tu boca. Lo único que el Señor quiere es que tú le digas ya. A transmitir su misión, a transmitir su vida. Que Él es el camino, que Él es la verdad. Pero es que yo no sé, no me gusta, no me cuesta. Y tú sabes que yo no sé ni leer y que no, me pongo nervioso. Entonces, el Señor lo sabe todo. Tiene clarísimo quién eres tú y te lo pide. Y Él lo único que dice, dime ya, dime bueno, como la Virgen. Dijo, sí, Jesús vino. Tú le dices, sí, Jesús entra en ti. En ti, hermanos queridos, y pone palabras en tu boca para que lo lleves. No lo defraudemos, ya. Así que, hermanos, que me lleven a tu santo monte hasta tu morada. O sea, su palabra es la que nos va a llevar en esta vida que estamos peregrinando para poder llegar a esa vida eterna cuando Él nos venga a buscar. Así que, digámosle hoy día. Señor, envíame tu luz y tu verdad. Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo. Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo. Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor. Le regala paz a mi alma, Él sanó mi corazón. Cada día que pasa, yo lo quiero más. Cada día que pasa, Él me llena más y más. Sanó mi corazón, Él me dio la libertad. Y por eso, hermano mío, cantigoso de verdad. Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo. Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo. Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor. Le regala paz a mi alma, Él sanó mi corazón. ¡Alábale, mi hermano! Si el Señor te llama, no resistas más. Cada día que pasa, Él te ama más y más. Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar. Cada vez que tú le alabas, te liberas más y más. Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo. Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo. Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor. Le regala paz a mi alma, Él sanó mi corazón. Alábale, 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 alábale conmigo. Yo, Ani, te alabas de Dios y tú. Y yo le alabo, y yo le canto, y yo le exalto. Él sanó mi corazón. Y yo le alabo, y yo le canto, y yo le exalto. Él sanó mi corazón. Y yo le alabo, y yo le canto, y yo le exalto. Él sanó mi corazón. Y yo le alabo, y yo le alabo, y yo le alabo, y yo le exalto. Él sanó mi corazón. A mi Señor, yo le alabo, le canto, le exalto. Si el Señor te llama, no resistas más. Cada día que pasa, Él te ama más y más. Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar. Cada vez que tú le alabas, te liberas más y más. Este Cristo bendito al que el amo yo, es un Cristo vivo. Este Cristo bendito al que el amo yo, es un Cristo vivo. El grado de alegría me ha llenado de su amor. Le regala un paso a mi alma, Él sanó mi corazón. Y yo le alabo, y yo le canto, y yo le exalto. Él sanó mi corazón. Y yo le alabo, y yo le canto, y yo le exalto. Él sanó mi corazón. Y yo le alabo, y yo le alabo, y yo le exalto. Le alabaré, le exaltaré, porque yo le alabaré. Porque yo le alabo, y yo le exalto. El grado de mi corazón, yo le alabaré. Señor, yo le alabo, le canto, le exalto. El grado de alegría me ha llenado de su amor. ¡Gracias!